Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va, man. El día de hoy tenemos Reward de Skarner. Vamos a ver el nuevo kit de habilidades que le ha diseñado Riot a este campeón. Bastante, bueno, dejado atrás, un poco olvidado, que ya le hacía falta su reward. Pues bueno, por fin ya vemos las primeras imágenes de él. El reward visual que tiene y sus nuevas habilidades también que ya han publicado cómo es que funcionarán cada una de ellas. Aunque la última y todavía hay dudas y ya van a ver por qué. Principalmente vamos a empezar con el diseño. Vemos el diseño y ya luego analizamos rápido las habilidades. Que no vamos a leer todo este texto porque es mucho texto, pero si lo quieren leer está en la página oficial de Riot. Lo que vamos a hacer ahora es sí hacer un resumen rápido. Que bueno, el nuevo diseño del campeón, como pueden verlo, aquí está. O sea, imagínate, este alagrancito, pues cambia bastante, ¿no? Se ve mucho más aterrador ahora. La oveja negra, el escorpión negro se llama. Creo que ahora sí se ve mucho más intimidante y te da esa sensación de monstruo del desierto, ¿no? Que era algo que el Skarner, bueno, que es algo que el Skarner actual no tiene tanto pero que con esto mejora un montón. No puedo esperar cómo se van a ver las nuevas skins de Skarner a un poco de las ideas de diseño que tenían y también cómo es que se verá en el juego, ¿no? Que esta es otra idea, por ejemplo de las skins. Se ve muy guapo, la verdad. Mirad cómo se ve el Skarner, gente. Muy bonito. También en las habilidades, que esto es lo que ya nos interesa. Por ejemplo, esta es la nueva W de Skarner que ahora golpeteas el suelo y con eso, bueno, vas a hacer daño supuesta, o sea, probablemente a vida máxima. Pero sí, vas a una habilidad que te va a dar escudo y vas a golpear el suelo. Bueno, para limpiar la jungla, porque obviamente es un campeón enfocado a la jungla. Con la nueva Q de Skarner, que esta se ve muy interesante, es... La habilidad ha sido mejorada para permitir a Skarner arrancar del suelo, déjenme aquí, arrancar del suelo un pedrusco del suelo con sus pinzas potenciando sus ataques básicos y ofreciendo nuevas opciones tácticas de combate. O sea, vas a agarrar terreno de la herieta y vas a estar reventando con Skarner. Ojo con esto. Y aparte, esto lo vas a poder lanzar. Importante, que aquí se va a ver un poco el pedrusco lo lanzarás, va a hacer bastante daño y también va a ralentizar a los enemigos. Un daño en área que no sé si, como pueden ver aquí, si la vida cambia un poco entre campeones, entonces, sí, pero supuestamente va a ser un daño significativo, no va a ser bajo. Aquí no estamos viendo estadísticas ni nada, porque va a ser complicado y si se fijan, el tiempo de casteo de esta habilidad para sacarla del suelo es bastante alto. O sea, ya veremos cómo es que balancean esto. Seguimos también con la nueva Ed Skarner, que esta sí que se ve un poco más extraña y es que ahora tiene una habilidad que le permite moverse continuamente a gran velocidad, moverse y a gran velocidad con controles limitados buscando un objetivo al que agarrar. Cuando agarra un objetivo puedes estrellarlo contra un muro para aturdirlo y causar daño adicional. Además, puedes recoger rocas mientras utilizas esta habilidad. Interesante. Entonces, mira, si se fijan, cuando lanzas la habilidad Skarner también recoge una roca al mismo tiempo para aprovechar ese tiempo y con la movilidad limitada me doy una idea como una Ultimate de Zion que va a ser como una especie de pérdida de control pero vas a poder controlar un mínimo la dirección del campeón. Así que sí, una mini Ultimate de Zion es la idea que se me ocurre y además, justo después de poder estrellar al enemigo contra una pared pues vas a poder tirarle la pedrada, ¿no? Que además, como lo dice, potencia tus autoataques. Esto me gusta y para gankeos se ve tremendo. Sobre todo para gankear botlane. Imagínate que un Skarner te va a bot, te llega con un pedrusco y te estampa contra la pared. Es una de las líneas más gankeables. La más difícil diría que va a ser Mid pero sí, todas estas mejoras, gente y estos cambios que están planeando para Skarner obviamente están sujetos a cambios pero esta es la idea principal que tienen del campeón. Decirme ustedes qué opinan qué opinan de su nueva W de su nueva Q que creo que impone mucho más se ve más bonita y pues poco más, gente. Esa es la información que tenemos de Skarner hasta ahora. No olvides dejar un like suscribirte al canal para no perderte el gameplay y también acuérdense que en la tarde en la noche bueno, una de la mañana hoy 12 de la noche vamos a estar co-streameando Wars vamos a ver a R7 jugar el Mundial así que allá los espero vamos a ver cómo Latam se enfrenta a otras regiones del mundo así que quieren verme ya saben en Twitch ahí me encontrarán como el Uvaman lo tienen abajo en la descripción 12 de la noche del día de hoy allá andaremos gente viendo el Mundial allá los veo gente cuídense y nos vemos hasta la próxima chao